¿Qué es el Ministerio Público? Gracias por acompañarnos. Feliz año a todos los televidentes. A ver, desde un primer momento el Ejecutivo y el Presidente de la República en particular demandaron, bueno, lo que se llamó en un principio un paso al costado, ¿no?, del doctor Chávarri. Incluso el Presidente nos comentó que él no pedía necesariamente una renuncia, sino que, digamos, se suspenda de alguna manera, ¿no?, su actividad como fiscal de la Nación hasta que se aclarara su situación. Ahora esto ya es completamente distinto con la decisión de Chávarri de despedir, pues, a los fiscales Vela y Domingo Pérez, que después tuvo que revocar ante la presión. El Presidente y el Gobierno presentan un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público que en buena medida pasaría por la suspensión de la Junta de Fiscales Supremos que incluye a Chávarri. Hoy mismo esta Junta ha pedido, o ayer ha pedido la renuncia de Chávarri y él ha dicho no. ¿Qué salida se puede tener en un punto como este, tan complejo? Enrique, lo primero que hay que decir es que esta situación es inédita en el Perú y, por lo tanto, no hay una norma que haya previsto una salida frente a esta situación. Creo que eso es lo primero y lo que hay que resaltar. Inédito, incluso, aun cuando ha habido fiscales de la Nación que han salido de sus cargos. Que siguieron un curso regular ante el Congreso de la República, o eventualmente si tuviéramos un CNM que ya se ha visto hasta qué nivel de corrupción llegó, estuviera funcionando. No lo hay. No hay un Congreso con voluntad de tramitar las acusaciones constitucionales y no hay en este momento un CNM. Estamos entrando a ver y evaluar esta nueva Junta Nacional de Justicia que ojalá se haga pronto. Entonces, estamos frente a una situación inédita y frente a una institucionalidad que no logra resolver este asunto por sus causas regulares. Eso creo que es lo que motiva que el Presidente de la República proponga este proyecto de ley, tomando la iniciativa que le da la propia Constitución. Es totalmente constitucional en su análisis, en esta intervención del Presidente. Es un debate. Yo creo que el hecho de hacer uso de eso es totalmente constitucional. La norma en sí misma hay que analizarla. Creo que el Congreso tiene que darle la pausa, la reflexión a esa norma para efectivamente poder analizar y ver los límites de su constitucionalidad. Porque quien encabezaría esta Junta Transitoria nos declaró ayer en este canal que esa no sería la salida, que contravendría incluso la Constitución. Eso lo dice el propio fiscal. Sí, hay muchas voces en ese sentido y hay que escucharlas. Hay que escucharlas, Enrique. Los cuestionamientos se refieren sobre todo a lo que sería la intervención de un poder en otro que debería ser independiente. Mira, yo creo que la pregunta básica es si se puede declarar en emergencia un órgano constitucionalmente autónomo y esa situación no está prevista en la Constitución. Usted sabe mucho de eso porque ha sido defensor del pueblo. La Defensoría es exactamente un órgano constitucionalmente autónomo. Eso no está previsto. Entonces, los que están obviamente señalando algunos reparos a esta norma señalan que eso requiere una modificación constitucional. Hay que debatir el tema. Hay que debatirlo, hay que ponerle pausa. Pero esto tendría un ambiente mucho mejor de debate si obviamente el actual fiscal de la Nación se va. Creo que esa actitud que él ha tomado el día de hoy de no hacer caso a los fiscales supremos, de no tomar en cuenta lo que dice la calle. La calle está protestando de manera fuerte. De sentirse solo frente a las distintas agrupaciones políticas creo que le hace un daño. Yo vengo sosteniendo hace un buen tiempo que el principal daño a la institucionalidad y a la autonomía del Ministerio Público la hace el propio fiscal de la Nación. No la hacen de fuera el Ejecutivo, el Congreso de la Nación. La hace el propio fiscal de la Nación. Ahora, siendo abogado del diablo casi literalmente en estas circunstancias, se lo comentaba algo fuera de cámara. En un principio se cuestiona a Chavarri, digamos, por su relación con César Inostroza. Y esto se va complicando. Él se aferra al cargo. Hay trascendidos que en más de una ocasión él ha pensado realmente en renunciar. Pero al final el hecho es que se aferra al cargo. Y ahora, claro, las acusaciones van más allá. Así es. Porque estamos hablando de lo que se dice de la instrumentalización de la fiscalía a través de la presión de fuerza popular. Es decir, tienes a la señora Fujimori encarcelada en prisión y tienes al grupo político mayoritario que le estaría diciendo a Chavarri o coordinamos bien o vas a tener problemas. Y que las decisiones de Chavarri estarían condicionadas por esa presión. Entonces, claro, uno en medio de todo pensará, digo, el fiscal de la Nación, bueno, si yo renuncio me van a meter preso. ¿Habrá algún razonamiento también en ese sentido o no? La otra gravedad. Esta situación es inédita, pero tiene como, digamos, puntos previos el caso Lava Jato. Es un caso que involucra, en mi opinión, a la clase política de nuestro país. Yo lo he dicho en múltiples oportunidades y no admiten, no lo admiten, no terminan de admitirlo. Más allá de las responsabilidades penales. El golpe no es encajado todavía. Exactamente, uno. Y dos, el Lava Juez. El descubrimiento de cómo funcionaba toda esta red de corrupción en el sistema de justicia. Consejo de la Magistratura, Poder Judicial con inostrosa la cabeza y el Ministerio Público, con tres fiscales supremos comprometidos en esta situación. No es poca cosa. No es poca cosa. El que quiere decir que esto se limitaba al callao está haciendo lo corto de mira. De manera muy regular no es posible. Aquí ha habido realmente una captura del sistema de justicia y ha habido también un sistema político que se ha visto totalmente influenciado por Odebrecht, por Lava Jato y por cómo se financiaban las campañas electorales. Esa es la magnitud de la corrupción que nuestra clase política no ha querido entender hasta el día de hoy y no está tomando la iniciativa, el interés, los consensos suficientes para salir de esta situación y demostrarle a la ciudadanía que efectivamente se está cambiando, se está actuando de manera distinta. En rápido, ¿cuáles deberían ser esos pasos para demostrarle a la ciudadanía que efectivamente se está absorbiendo, digiriendo este... Tres cosas. Tres cosas muy puntuales. Para abordar desde lo actual que es la crisis en el sistema, en el Ministerio Público. Darle curso a las acusaciones constitucionales lo más pronto posible. Están encarpetadas ahí y no han avanzado. Dos, la Junta Nacional de Justicia. Y tres, evaluar efectivamente una reforma integral de la justicia con especial énfasis en el Ministerio Público. Es decir, porque efectivamente para empezar vamos a salir de todo esto si se le da trámite lo más rápido posible a la Junta Nacional de Justicia para que haga su trabajo. Exactamente. Si es que el Congreso no quiere asumir ese papel. Y yo veo que eso también se ha entrampado cuando debería ser una norma que debería tener el mayor consenso posible de todas las agrupaciones políticas y de los órganos que tienen que tener un rol también en esta comisión especial que propuso la Comisión Especial de Reforma de la Justicia. Y se van a ver cambios sísmicos. Usted nos ha traído un volumen ya para terminar bastante interesante. Usted por supuesto está en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es el Instituto de Ética y Desarrollo. Lo voy a mostrar a ver si me ayudan acá. Empresas y Derechos Humanos en América Latina. Por acá. Empresas y Derechos Humanos en América Latina es este volumen que acaba de salir. Comenzamos el año con esto. Cuéntenos en un minuto rápidamente. En un minuto, el Perú tiene que prepararse para que su crecimiento, su desarrollo económico y social esté también empatado a que las empresas incorporen en sus prácticas todos los lineamientos de Derechos Humanos. Ya hay una experiencia previa en Chile, en Colombia, en México, y el Perú se tiene que preparar este 2019 para hacer eso. He tenido oportunidad de conversar con sectores de la empresa, sectores de sociedad civil y el propio Ministerio de Justicia que tiene que encabezar esto. Y creo que estamos en un buen momento para, en ese desarrollo, en ese énfasis de mayor competitividad en el país, se puede incorporar esta lógica de Derechos Humanos en la labor de las empresas en el país. Lo vamos a leer con mucha atención. Una reflexión final. Acabamos de escuchar al presidente Vizcarra hablando en el Colegio de Ingenieros. Y bueno, se ha referido otra vez al tema de la lucha anticorrupción como su gran reto. Sabemos que varios de los proyectos de ley que ustedes remitieron prácticamente no se han movido en el Congreso. Bueno, ¿en qué momento vamos a transformar esta agenda en algo que vaya más allá? Usted ha trabajado precisamente con el presidente y los miembros de la comisión en ver cuáles eran los problemas de fondo. Y uno ya se figura que probablemente este 2019 esto va a comenzar a traer un desgaste si es que no llegas a resultados concretos. Usted nos ha dicho prácticamente, bueno, en principio lo que el Congreso tiene que hacer en lo inmediato. Pero ¿cómo ir más allá? Se lo digo porque acabo de pasar unos días en Brasil y uno ve realmente hasta dónde puede llegar el impacto. Elegir a alguien como Bolsonaro, muy controversial, ¿no? Pero como consecuencia de la indignación ciudadana con la corrupción, pues también nos puede llevar a destinos inciertos en la democracia peruana. Es verdad, Enrique. Yo creo que esta agenda de crisis de la corrupción tiene que tener su cauce, tiene que fortalecerse. Hay que darle las herramientas a los buenos fiscales que están haciendo su trabajo y al Poder Judicial para que logre procesar esto. Pero junto con eso, creo que el país no puede perder el rumbo del crecimiento, de la inversión, de una buena gestión pública de cara al ciudadano. Y ahí la oportunidad, lo conversamos hace algún tiempo, está en los gobiernos regionales, está en los distintos sectores, está en salud, está en educación. Yo creo que la gestión de los gobiernos regionales tiene que demostrar que es capaz de invertir, de gestionar sin caer en la corrupción. Y ese creo que es el énfasis que le está poniendo el presidente y creo que ahí es donde hay que ponerle la fuerza para que la ciudadanía vea que hay un cambio real. Que las nuevas autoridades están haciendo un cambio y una gestión eficiente sin caer en actos de corrupción. La gente está harta, Eduardo. Yo creo que hay un cambio y eso es importante. La gente está realmente harta y si los políticos no hacen la lectura correcta, como usted dice, de esta situación, el resultado puede ser... Mira, en 2017 hablábamos de la alta tolerancia ciudadana frente a la corrupción. Yo creo que hoy día, después de ver estas marchas, de esta indignación, podemos decir que la ciudadanía ya no tolera la corrupción. Y ese creo que es un paso sustantivo que las autoridades, los líderes políticos, tienen que darse cuenta y tienen que entrar a esa dinámica. Gracias, Eduardo Vega, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de cara a cara. No se muevan.